¡Hola! ¡Feliz viernes, el final de la semana! ¡Qué rico! Y hoy con gusto estoy contigo en mi programa para ti por aquí, por Pangea City, contenido para todos tus sentidos. Gracias por acompañarme. Estamos como siempre bajo la dirección de Edgar Paredes, la producción musical y técnica de Randy Wolf, la gerencia de Aymara Paredes y en los controles de esta conexión Zoom, mi querido amigo Ger Lejiza, que me acaba de contar que pasó un sustito por haber estado en una reunión y la gente de esa reunión les dio COVID, pero gracias a Dios, a él no lo tocó, ni a su novia. Así que estamos celebrando eso. Hoy les traigo información súper interesante, como siempre, una invitada muy especial. Bueno, en realidad dos, dos, pero una es muy especial porque es mi amiga Rosalba Maldonado. Ustedes la conocen, productora, directora, empresaria exitosa, que regresa al microteatro. ¿Qué les parece? ¡Sí! ¡Ay! Regresa. Abre de nuevo en nueva dirección. Ahora se llamará Paseo de las Artes Regency y estará presentando con la afamada actriz Noris Joffre una obra de teatro súper actual y divertida. Así que sigue conmigo que aquí te voy a dar toda la información en solo minutos. Ellos van a tomar, por supuesto, todas las previsiones de usar mascarilla, de menos personas por contenedor y ellas nos van a explicar todas las cosas que van a hacer para la seguridad de toda la gente que vaya a ver las obras ahí. En solo minutos estamos con estas dos mujeres emprendedoras, buena onda y maravillosas, pero antes, por supuesto, nos conectamos con Papito Dios, con la palabra de reflexión, ¿verdad? Ese es lo primero que tenemos que hacer en mi programa. Y dice así, es de Juan 10, capítulo 10, versículos 28 al 30. Dice, les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitarmelas porque mi padre me las ha dado y él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del padre. El padre y yo somos uno. Eso lo dijo Jesús y es de Juan 10, 28 al 30. Y de lo que está hablando es de las vidas que le siguen. Por eso habla en femenino, las vidas. Nuestras vidas son de Dios. Y sí, es verdad, alguien nos puede matar, podemos morir en un accidente, una enfermedad nos puede matar, pero solo mata nuestro cuerpo. Nuestra alma, el espíritu de Dios que él nos dio y que es lo que nos da vida, sigue vivo y se va a él. En realidad se va a una eternidad. Nunca pereceremos e iremos junto a él quienes lo hemos invitado a habitar en nuestro corazón. Por eso es que yo siempre les estoy haciendo la invitación a ustedes. Allí mismo donde están, les digo que hablen con Dios, le piden que los perdone y que entre en su corazón. Que ustedes quieren que sea su Señor y su Salvador, que se arrepienten de todo su pecado. Eso no quiere decir que todo va a ser color de rosas, no. Pero van a tener una paz que es, como dice en la Biblia, que sobrepasa entendimiento, que mucha gente no la puede entender. Oye, estoy pasando por todo este problema y sin embargo tengo paz. ¿Por qué? Porque tienes a Dios. Así que si lo hiciste, luego me cuentas, por favor. Y ahora ya están conectadas. Rosalo Maldonado, la productora de obras de mayor éxito de microteatro y de Venezuela en su momento. Y la comediante, la mejor comediante de Puerto Rico, Noris Joffrey. Bienvenidas a Pandilla City, contenido para todos tus sentidos y a para ti con Luz Peraza. ¿Qué tal? Un placer estar contigo, Luz. Y eso de la mejor comediante de Puerto Rico, eso me lo puso Rosalba. No pienses que yo lo estoy diciendo porque, bueno, ya sabes, yo creo que todos tenemos... Yo la anuncio como la anuncia su productora. No, 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 no es la mejor, es la número uno. ¡Ay, Dios! Mira, yo no me retiro para que pueda hablar libremente de mi persona y yo no sentirme como que con pena. Pues le dije al público que nos está escuchando ahora que tienen una obra muy actual y, por supuesto, que es actual. Imagínense el nombre hasta que el COVID nos separe. Háblennos un poco de esta obra. ¿Quién escribió? Bueno, yo le pido permiso a Rosalba porque yo hablo tanto. Hay que meterme un bofetón para que hable y 40 para que me calle. Entonces, de momento, yo empiezo, bla, 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 y al final me dicen, tú no me dejaste hablar. Digo, bueno, si no me interrumpes, yo donde, mi amor, como buena actriz comediante donde yo no siento ritmo y donde hay un bache, yo meto la cuchareta, no vaya a ser que se caiga la escena. Pero bueno, hablando de todo, esta obra o monólogo, más bien un stand-up comedy que dentro del encierro con este problemón o situación, no vamos a llamarlo problema, porque suena un poco negativo, aunque lo es, pero nos vamos a seguir echándole leña al fuego. Nos hemos sentido en un aposo emocional muy, muy grande por todo el bombardeo de noticias que diariamente nos están informando, pero más que todo desinformando. Y decidí hacer un stand-up sobre el COVID porque yo creo que la vida tenemos que tomarla de una forma bastante jocosa y verle el lado, no positivo, pero por lo menos de humor. Y yo tengo mucho humor negro. Yo soy, yo tengo un humor negro de luz que a veces tengo que tener un cuidado cuando hablo, porque tú sabes que la gente se aprende de cualquier baile. Ay, todo el mundo se aprende. Yo creo que aquí en Miami a la gente le encanta el humor negro, así que lo van a disfrutar muchísimo. Rosalba Produce, también te dirigió. Estamos en eso, porque sabes que nos avisaron que hiciésemos esto hace tres, cuatro días. Así. Y entonces como loca, yo dije, bueno, vamos, si me meto en esto, tengo que buscarme a alguien que sea seria, disciplinada, buena gente y que me diga que sí. Entonces llamé a Nori y primero me dijo, no. Y digo, ¿qué es eso? No, pero ¿por qué te dije que no? Por muchas cosas que a veces están en contra y que en esto de la pandemia te han puesto a pensar mucho y tal vez demasiado. Y uno entonces empieza a tomar en consideración cosas que en un momento dado no las pensabas, pero ahora con el encierro te has puesto a analizar parte por parte y punto por punto las cosas positivas y negativas que tiene el teatro en Miami. Pero bueno, entonces dije, ay Nori, vamos, vamos a darte la oportunidad, date la oportunidad de volver a confiar y a creer en el teatro en Miami. Y aunque yo sé que todavía la cosa no ha bajado, yo sé que independientemente seguimos en una pandemia y seguimos en un estado de emergencia, confiamos en que todo va a tener su protocolo. No se asusten, pueden ir confiados con sus mascarillas. Aunque vamos a estar en los contenedores, va a haber distanciamiento social, se van a separar las sillas lo más posible y obviamente mientras sean familia no van a tener problemas, pero siempre con las debidas precauciones. Mascarilla en mano. Si no la lleva, tranquila o tranquila que Rosalba va a tener una cajita con su mascarilla y ahí se le facilita la suya y puede estar tranquilo de que todo va a estar llevándose a cabo de una forma muy profesional y con mucha responsabilidad. Además tenemos potes y potes y potes de alcohol y de desinfectante. Yo iba a decir que como son espacios tan pequeños, Rosalba siempre ha tenido la prevención, incluso cuando no estaba la COVID-19, de hacer spray en todo el espacio cuando estaban de descanso antes de entrar nuevamente. Y entonces ya sé que esas son medidas que están tomando para la seguridad de quienes entren a los contenedores. También van a bajar la cantidad de personas que entran. Sí, 10 personas solamente van a estar, o a menos que sean familia y puedan entrar 15. Pero solamente 10. Y siempre pregúntale a la gente. Déjame decirte algo, además vamos a estrenarnos, vamos a estrenarnos en un nuevo espacio. Bueno, ya me han estrenado. Vamos a estrenarnos en un nuevo espacio que es en el Hotel Reyes, sí. Es muy cerquita, muy fácil el acceso, porque es camino al aeropuerto en la 10.00 y la 42 avenida. Yo digo que es fácil ir con la 42 avenida. Correcto. Tú dices 10.00, yo digo mil. Mil, mil. Está bien, enséñame, enséñame. Sí, por eso dije que se llamaba ahora Nuevo Paseo de las Artes Regency, porque va a estar ahí donde está ese hotel, cerca del aeropuerto, muy accesible. Van por la autopista, yo uso la autopista, hay gente que no le gusta usar autopista, pero ahí entra un momentito y hay suficiente estacionamiento para todos. Hay que pagar el estacionamiento. Y es gratis, es gratis. Eso es bueno, muchachas, eso es como autoparlante. Noticia de última hora, parqueo gratis, parqueo, algo gratis en esta ciudad. Imposible de creer, pero real. Y las entradas siguen manteniendo la misma. Siete dólares, siete dólares. Perfecto. Que todavía está accesible, porque recuerda que cuando son más personas, de 15 a 18, bueno, pues estaba bien. Pero si ahora menos grupo de personas que pueden entrar, pues un dólarcito más, por favor, para que ellos no vayan ayudando. Vamos a tener... Estamos apoyando el teatro, estamos apoyando las artes y que puedan nuevamente tener acceso a este tipo de teatro que es como una degustación de teatro, esos microteatros. También quiero aclararles que no voy a estar en primera persona. Este monólogo lo voy a estar llevando a cabo bajo el personaje de Ana María Rollo, que es la imitación que yo tengo de la jueza Ana María Polo, la mía, se llama Ana María Rollo. Entonces, como el personaje es que voy a estar llevando a cabo, este estandojo. Sí, ¿me entiendes? No soy yo, Ana María, es la mujer dentro de mí. Qué bien, qué bien. Me encanta eso, me encanta. ¿Cuántas funciones diarias? Bueno, vamos a tener... Vamos a comenzar a las ocho de la noche. La función de nosotros comienza a las ocho y diez y van a ser cuatro funciones. El jueves y cinco funciones viernes y sábado. Por ahora solamente va a estar jueves, viernes y sábado. Domingo no se sabe aún. Pero que no se sepa, porque el domingo es el Día de las Madres. O sea, el nueve de mayo es el Día de las Madres. Yo tengo dos muchachos, así que mejor que no se sepa hasta el otro fin de semana de arriba, porque yo tengo derecho y tengo mis carajitos. Me parece muy bien. Si tomas la decisión, que sea después. Aproximadamente, ¿cuánto tiempo dura cada función? Quince minutos. Quince minutos. Y mira, esto es parte. Bueno, no sabemos. ¿Cómo ella habla tanto? A veces se prolonga, ¿verdad? Ese es el peligro, Eluz. Porque esto que yo escribí, lo escribí ya cuando todo esto estaba comenzando. Y lo hago en stand-up comedy de una hora y de cuarenta y cinco minutos. Y yo lo que hice fue que compacté, convencí toda la información y la llevé a quince minutos. Yo le dije, Rosalba, si tú ves que voy por el minuto dieciséis. Y esta que está aquí, no se ha callado la boca. Empieza a hacerme señas para poner una bandera roja. Exacto, exacto. Tú sabes que toda caracterización a la gente le gusta. Y a la gente, como es tan controversial a Ana María Polo, a la gente le va a encantar. Le va a encantar ver. Ahorita estábamos ensayando y tú me preguntabas sobre la dirección. Un stand-up comedy, pues no tiene dirección, pero tiene puntos que sí uno puede direccionarle a la actriz. Aunque hacer dirección con Nori, yo creo que es imposible. No, es posible. Es posible. Pero recuerda que como esto no es una obra de teatro con pie y cabeza, sino que es un one night, o un monólogo, un stand-up. Pues ahí uno tiene mayor libertad de caminata escénica o de hacer. Yo incluso tengo unas músicas que necesito, que también le estoy diciendo a Rosalba, mira, en este parlamento tírame esta música, necesito un acorde aquí. Y ahí entonces yo creo que la que estoy dirigiendo soy yo. Por supuesto, es que en este tipo de hombres uno siempre, el actor siempre necesita un apoyo, una dirección, una ayuda, un todo. Sí, porque los palos me se ven mejor desde la barrera. Claro. Ahora vamos a hablar un poco más acerca de Noris Joffre, que aparte de ser la mejor comediante, tiene su IMDB. Si no sabes lo que es eso, búsquelo. Y en realidad naciste aquí en Miami, Noris. Tuviste una televisión entre nosotras. Háblame de esa experiencia. Entre nosotras. Mira, yo, como ya bien dijiste, yo sí nací aquí en el Mercy Hospital. No te voy a decir hace cuántos años, pero hace unas cuantas lunas ya. Mis padres, que en paz descanse, eran cubanos. Pero también yo tengo una realidad muy interesante y es que yo soy adoptada. Mis padres me adoptaron, yo no lo sabía, me enteré hace 12 años de la realidad de mi vida. Mi madre vive en Maine, es irlandesa, ella no habla español, y mi padre falleció y era panameño. O sea, genéticamente hablando, yo soy irlandesa y panameña. De crianza, soy criada por cubanos en Puerto Rico. Por eso es que tal vez, donde quiera que yo voy, yo caigo parada. ¿Entiendes? Donde tú me mandas a la luna, a la luna y a la luna y plantear a bandera y vamos en la luna a comer queso. Porque algo ahí, yo no me voy a quedar, ¿sabes? Y creo que tal vez, no sé, si tengo esa facilidad de cambiar acentos. Y bueno, por eso tal vez, como no tengo una identidad propia. Yo sí, claro, amo a Puerto Rico. Pero también tengo un respeto inmenso por Cuba. Y ahora que vivo aquí hace 9 años, para mí ustedes son mis hermanos. Venezuela me ha abierto las puertas, por lo menos el grupo venezolano de actores, directores y productores. Yo he trabajado aquí con muchísimos. Yo con Donardo Pardo, con Rosalba Maldonado ya había trabajado. He trabajado con Pedro Pablo, que incluso lo llevamos a Puerto Rico a dirigir una obra de teatro. En Puerto Rico, Pedro Pablo Corras. Con Indira Leal, con Enrique Salas. Yo he trabajado con tanto Miguel Perro, lo conozco desde que llegué. Entonces ya tengo, tenemos una cercanía muy grande además. Pero yo soy la que le trata mejor. Eso supone que lo diga yo, chica. Te supone que lo diga yo. Toda mi formación fue en Puerto Rico y llevo aquí 9 años, de los cuales, bueno, pues, conozco a Rosalba desde el principio. ¡Qué bien! Y sale allí que tienes toda una familia de actores, dos hijos y estás casada con un actor. No sé si es el papá de los hijos. No, no. José Broco es mi esposo. Él no es el padre de mis hijos, pero como si lo fueran, porque llegó a mi vida cuando mis hijos tenían 5 y 2 añitos. Y esos 5 y 2 añitos se ha convertido en 22 y 19. Nosotros llevamos 16 años de casados. Él es un gran actor. Extraordinario, extraordinario. Y se junta el hambre con las ganas de comer, porque los dos son extraordinarios. Yo estoy las ganas de comer. No, Mayra ya es clarísima. Mira, y no solamente es actor, también es director, también escribe, escribe cine. Ha dirigido películas que pronto saldrán en Puerto Rico en los cines. Y ahora va a estar trabajando en una serie de Disney que empieza a grabar en junio, pero en Puerto Rico. Tuvo unos problemas personales. Su padre falleció. Él tiene un hermano que es discapacitado, que es autista, y ha tenido que quedarse en Puerto Rico. Nosotros nos estamos viendo cuando se puede. Este monólogo de hasta que el COVID no se pare. Yo lo llevé a Puerto Rico hace dos semanas. Y ahí lo vi, Elu, después de tres meses. Ay, Dios mío. Así estamos. Pero bueno, después de 16 años, estas cosas se pueden superar. A lo mejor malos al principio. Claro. Nada de 24. No, 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 para nada. No, yo tranquila en mi casa con mis hijos. Y entiendo que él con su perro y su hermano también. Sí. Pero mis hijos, hablándonos de todo un poco. Mi hijo tiene un programa por YouTube que se llama Algarete Kicks. Él hace reviews de tenis, de calzados deportivos. También hace trade desde intercambiar tarjetas de deportistas. Esto es un stock market lo que hay dentro de las tarjetas de cartas de deportistas, que yo no lo conozco bien. Él es el que conoce eso. Y él, eso es lo que hace en este momento. Con eso se bandea y le va muy bien. También vende zapatos online y está en ese mercado. Él es el actor de la familia, de los dos hijos que tengo. Él siempre, desde chiquito, mostró inclinación. Y protagonizó El Principito, cuando tenía nueve años, en el Teatro Tapia, en El Viejo San Juan. Además de eso, ha hecho series, modelaba. Y cuando llegó a Miami, como aquí todo es tan complicado, se topó con unas situaciones que, para su gusto, no fueron lo mejor. Y tú sabes que cuando un niño algo lo marca, es de impacto en su adultez. Y ahora, con 19 años, es que está volviendo a entrar en el medio con su programa de YouTube. Realmente, cuando uno es artista de luz, no hay quien te despinte eso del sistema. Y nunca vas a ser feliz, aunque hagas otra cosa, porque lo que llevas es la estrella de... Lo comparo de esta manera. Nosotros los artistas, estamos con el sello como la vaca. Todos tenemos ese mismo sello. Si nos sacan de ahí, podemos sobrevivir, pero nos vamos a hacer felices. Y él, entonces, ha podido entrar de lleno en ese programa y le va muy bien. Además de que hay unas cositas por ahí de actuación, que cuando la pandemia se tranquilice, a lo mejor se van a llevar a cabo. Y mi hija es productora. Ella estudió cinematografía en Art Institute y trabaja con Carlitos Pérez, que es el de la compañía El Asic People, que es el que le hace los videos a Marc Anthony, a Selena Gómez, a Luis Fonsi, a David Yankee. Mi hija trabaja de la mano con él. Y ahora mismo está en un proyecto con unos australianos que trabajan con Brad Pitt. O sea, que mi hija está llegando a los 22 años, donde yo no sé si yo podría llegar en algún momento. Pero yo le digo, mami, no hay nada para mí. Y me dice, mami, no, no hay nada para ti aquí. Ayúdame, hija. Esto es milerial, querida mía. ¿Qué les pasa? Esos hijos ingratos, Dios mío. Los son, los son. No sé, no sé. Muy, muy mal. Pero ya la pagarán. Ya la pagarán. Claro que sí. Ellos también van a ser padres algún día. O van a ser viejos también. Bueno, nosotras no estamos viejas. Los microteatros, Noris. ¿Habías ido antes o habías trabajado en ellos? ¿Qué te parece la experiencia? He trabajado en tanto. Yo creo que ya he hecho alrededor de 15. Desde microteatro, Paseo de las Artes en Doral, Paseo de las Artes en Wynwood. Volví a microteatro, Briegel. Vizquén, quiero decir. Entonces, ¿por qué le habías dicho que no a Rosalba? ¿Quieres que entre en detalle? No, no, no. Mejor no. La verdad es que estoy feliz de que hayan llegado a un acuerdo. Mira, yo estoy segura, Luz, que todas esas razones que yo tengo, tú también las tendrías. Y las pondrías en tela de juicio. ¿Cuánto tiempo estás sin hacer televisión, Luz? Sí, yo llevo ya 11 años. He hecho dos o tres cositas así puntuales, muy pequeñas. Y la obra que hice contigo justo en Paseo de las Artes, Rosalba. Una noche tan linda como esta. Pero no he hecho más televisión. Y además, ahorita solamente hay una productora aquí. Que llegó un momento que yo le dije a una manager que tenía, no, la próxima vez tenemos que pagar para trabajar ahí. Imagínate tú. Sí, sí, sabemos. Todos estamos en el mismo bote. Y yo crecí con todos ustedes en la televisión porque en Puerto Rico todas las novelas que se pasaban en la década de los 70, 80 y 90 eran novelas venezolanas. Tengo muchos amigos que trabajaron en Venezuela. La Mari López, Ivonne Goderich, Katy Franco, Mara Croato. Todos ellos, compañeros míos, que yo sé que tienen unas memorias hermosas. Elucio no conozco a esa gente, ¿verdad? No las conocemos. No, no, no. Manager de Ivonne y de Mara. Imagínate, y Katy, de las tres managers. Vídate, ella está nombrando y de las tres managers. Claro. Para que tú veas que dicen que todos los que nos conocemos en esta vida es porque nos conocimos en otra. A lo mejor en otra nos conocimos porque tenemos tanta gente en común. Correcto. De Puerto Rico incluso, para que tú veas. Es posible hasta que el COVID nos separe a partir del 6 de mayo de 8 a 11 de la noche y la dirección facilita. 1000 Northwest 42 Avenida, no se olviden de eso. Miami, Florida 33126 es el zip code por si lo van a meter en el GPS. Apoyando la excelencia del talento y la producción latinoamericana aquí en Miami. Nos vamos a ver en el Paseo de las Artes Regency. Gracias, Rosalba. Gracias, Noris, por haber estado con nosotros. Las vamos a apoyar. Vamos a invitar a las personas que nos están escuchando a que promuevan estas obras de teatro por sus redes sociales también. ¿Cuáles son las redes de ustedes? Mira, mi Instagram es Noris, Noris, N-O-R-I-S, como Chuck, pero con una sola R. Y Jofre, J-O-F-F de Fabuloso, R-E, Noris Jofre. Ahí me encuentran en Instagram, siempre estoy conectada. Facebook está lleno, pero tengo el fanpage, por ahí también me pueden buscar. Pero seguro, seguro, Instagram. Y la misma es para el lado de las producciones. Fácil y sin bajo. Gracias, Lico. No, gracias a ustedes por haber estado aquí. Disfruté muchísimo con ustedes y están bienvenidas una vez más, después que comiencen para seguir promoviendo, porque no sé cuánto tiempo van a estar montadas en esa... Aparentemente cinco semanas. Perfecto. Entonces, después de dos semanas, volvemos a traerlas, porque me encanta conversar con ustedes. Muchas gracias, es mutuo. Es mutuo y no se pueden perder todos los domingos. Aquí en Miami, a las siete de la noche, cuéntame. En ese programa, que lo pasamos por Mega TV, estoy junto a Johnny Lozada y junto a Ámbar, y yo soy la que me hago cargo de las comedias. Y este domingo va a estar la jueza, Ana María Arroyo, que es la que va a estar haciendo el monólogo de hasta que el COVID nos sepa. María Arroyo. Está buenísimo. Mira, te esperamos en primera fila, el jueves. Por supuesto que sí, claro que sí. A las ocho de la noche estoy ahí. Venga, chévere. Gracias. Cuídate y gracias. A ustedes. Igualmente. Me encanta tú, Parabán. Es ridícula, porque ¿quién me lo regaló? Gracias, niñas. Dios las bendiga. Amén. Igual, gracias a ti, igualmente. Beso. Y continuamos con Paratí con el Luz Peraza y ahora, por supuesto, el segmento de los remedios de la ABWE. Resulta que hay muchas hierbas y plantas que son magníficas para limpiar nuestros riñones. Es importante que los mantengamos en óptimo estado, pues nos ayudan a filtrar toxinas de nuestro cuerpo. Los riñones son de muchísima importancia para nuestro organismo y es necesario aprender a cuidarlos, ¿vale? Ellos, como te digo, filtran la sangre, eliminan los desechos y toxinas que generan nuestro cuerpo y también lo que consumimos a veces a través de la respiración, a través de la piel. Con el transcurso de los años, los riñones se van deteriorando y como consecuencia pudieran producir distintas enfermedades terribles, quistes, piedras, hasta cáncer e infecciones. Uno de los problemas renales más comunes, por supuesto, son lo que llaman cólicos despríticos por la presencia de piedras. Eso es dolorosísimo y es mejor no llegar a experimentarlo. Por eso hoy les traigo maneras de limpiar nuestros riñones. La limpieza es la manera de prevenir y mantenerlos saludables. Por eso siempre doy este tipo de remedio. Uno tiene que siempre estar tomando agua, mantenerse hidratado, no retener las ganas de ir al baño, porque todo eso daña nuestro sistema renal. Pero les dije, hay unas hierbas y plantas medicinales de gran utilidad para limpiarnos. El perejil. Algo tan sencillo como el perejil que usamos hasta para adornar la comida. El perejil evita la aparición de piedras en el riñón. Lo evita, es ideal a través de infusiones. Hay quienes prefieren masticarlo ya que sirve de diurético, pero yo siento que mancha los dientes, ¿verdad? Porque es muy verde. Si estás tomando anticoagulantes, escucha bien, evita consumir esta planta porque tiene un alto contenido de vitamina K. Entonces creo que diluye más la sangre. Siempre les digo y se los repito que aunque son remedios naturales, consulten con su doctor antes, antes de usarlo, porque pueden tener una interacción negativa con otros medicamentos que ustedes estén tomando. La otra es la cola de caballo. Se llama así, cola de caballo. Es un antioxidante, pero además es diurético. Se usa para tratar problemas de eso, de piedras y de cálculos renales, porque reduce el edema, la hinchazón y la vejiga. Cura las infecciones urinarias y ayuda incluso con la incontinencia. Así que si tienes un poquito de incontinencia, si te das cuenta que a veces estornudas y no puedes retener, se te sale una gotita, una cosita, toma la cola de caballo. La árnica también es una planta excelente para recuperar el riñón de una lesión. Yo siempre recomiendo la crema de árnica, la pomada de árnica para los golpes, para las hinchazones, para los dolores, ¿verdad? Pero la hierba es una planta excelente que recupera el riñón de una lesión incluso. Así que es maravillosa. Hay otra hierba que se llama vara de oro. Esa tonifica el tracto urinario y desintoxica los riñones. Así que ayuda muchísimo. La otra es la ortiga verde, que también es un remedio ideal. Todas a través de infusiones. El diente de león. Diente de león, se llama esta otra hierba. Tiene un efecto diurético y antioxidante que evita la aparición de piedras. Facilita el buen funcionamiento, no solo del riñón, sino del hígado y de la vesícula biliar. Así que es una hierba maravillosa. Diente de león. La pueden tomar a diario, sí. En vez de un té, se toman un té de diente de león y eso nos va a ayudar. Adicionalmente, mejora el aparato digestivo, evitando el estreñimiento si sufres de eso. Se puede tomar en té, en cápsulas o también venden la tintura de ese diente de león. Y la raíz de apio o céleri, porque nosotros tenemos el apio que es como una papa, pero la raíz de apio, en este caso es del céleri, del apio España, es un estimulante de los riñones debido a su comestible y nutritiva capacidad que puede consumirse como un extracto o también lo venden en cápsulas. Es útil para reducir las articulaciones rígidas, para suavizarlas, pues combate el cáncer de colon, equilibra los niveles de sangre en personas anémicas. El sí, la raíz del céleri, ayuda con la digestión y los movimientos intestinales regulares. Así que ya lo saben. La otra es la chanca piedra. Es una hierba que te ayuda con los cálculos renales si ya los tienes. La raíz del malvavisco también calma los tejidos del tracto urinario. Es un diurético suave conocido por aliviar las membranas mucosas. También tiene propiedades antibacteriales y combate la inflamación. La uva ursi, también llamada galluva. Galluva es astringente que calma y tonifica las vías urinarias y hay evidencia de que sirve para limpiar los riñones. Generalmente se toma como un té o en cápsulas también. También mantenernos bien hidratados, como les dije, es primordial. No solamente para los riñones, para el cerebro, para nuestras articulaciones, para las venas, para todo nuestro cuerpo. Pero especialmente importante la hidratación para nuestro cerebro y los riñones. No lo olviden. A tomar mucha agua. Yo tengo un vasito siempre, ahorita tengo mi vitamina C, que es para subir las defensas. Como no me pude tomar el jugo de limón esta mañana porque tuve unas diligencias que hacer antes de comenzar a trabajar, pues me tomo mi vitamina C así, efervescente. Y siempre trato de tener un vaso con agua o con la vitamina C o un té de hierbas a la mano para tomar durante el día, para tomar por lo menos seis, ocho vasos de agua al día. Ocho vasos quiere decir de ocho onzas. Así que es lo mejor. Y seguimos. En el programa antes pasado, creo que fue, yo les dije que les iba a traer la historia de Dwayne Johnson, porque es una historia interesante, es inspiradora y me encanta ese personaje. Por eso es mi historia de vida de hoy. Él no vino de la pobreza, pero de joven, él creció en Nueva Zelanda. Y en muchas ciudades de los Estados Unidos también, porque sus padres a menudo se mudaban para adaptarse a las demandas de la carrera de lucha libre de su padre. El papá de él era luchador, luchador. En consecuencia, Dwayne no tuvo amigos de la infancia y era conocido por ser muy mal geniado. Pero Dwayne Johnson es más conocido ahora como The Rock, la roca, por si no habían caído en quién era. Es guapísimo, un moreno, alto, fuerte, muy musculoso. Y la verdad es que ha tenido una increíble racha y está a punto de convertirse en la estrella del cine de acción más rentable del planeta. Le ha costado tiempo, pero lo ha logrado. Su participación en sagas como The Mummy Returns o El Retorno de la Momia, Fast and Furious, Rápido y Furioso, y Moana, donde puso su voz, de Disney, ¿verdad? Son solo algunos de los últimos mega éxitos que lo han llevado a él a triunfar en las taquillas con más de 5.9 mil millones de ganancias. Por no mencionar Baywatch, Guardianes de la Bahía, o Umandi, que fue una de sus últimas películas. Y pues si eso fuera poco, incursionará en el mundo de los superhéroes en un futuro muy próximo tras firmar contrato con Film Affinity para encarnar al hombre de hierro, Dog Savage. Ahí están viendo a mi gatita que se está asomando. Ella quiere salir en cámara. Cuando ella me ve que yo estoy trabajando y estoy con esto aquí, ella quiere tomar parte. Miren qué belleza esta cuchitura. Esto es una cosa muy preciosa. Yo la amo. Hoy a lo mejor me ven los ojos un poquito tristes porque no me puse rímel, porque he tenido un morzuelo que me estaba molestando. Estuvo muy grande, ahorita está pequeñito, pero prefiero no maquillarme los ojos y no dañar otro rímel porque si me lo aplico, lo tengo que botar porque tiene el problema de, no mi amor, no te vayas a montar ahí porque después me vas a echar a perder todo mi vida. Ok, ya se bajó. Los gatitos son una cosa especial, ¿verdad? Ella es súper cariñosa. A mí me fascina. Yo la amo. Me hace una compañía impresionante. Pero bueno, les estaba hablando de Dwayne y de sus películas y todo lo que ha hecho Jumanji y ahora pues está tratando de impulsionar en el mundo de los superhéroes. Y en ese contrato para Film Affinity va a ser Doc Savage. Pero lo cierto es que por eso va a encarnar el hombre de hierro, ¿verdad? Doc Savage. Y por eso piensan que va a ser el superhéroe más rentable porque saben del éxito que ha tenido en sus películas anteriores. Bueno, Dwayne nació el 2 de mayo de 1972 en Hayward, California. Y algo que no me gusta tanto, pero es parte de su vida, es que también practica la lucha libre. Él lleva la lucha libre en la sangre. Como les dije, su padre era deportista de lucha libre y su nombre era Rocky Soul Man Johnson, como el hombre del alma. Él perteneció al primer equipo afroamericano de lucha. Y su abuelo paterno, Peter Maivia, fue uno de los primeros luchadores de Samoa. Pero su primer deporte no fue la lucha libre, sino el fútbol americano de Dwayne. Después de pertenecer al equipo de su escuela secundaria, jugó en la universidad con el Miami Hurricanes, siendo incluso parte del equipo en 1991, que fue campeón nacional. Y en la universidad de Miami, donde precisamente conoció a su primera esposa, Dani García, pero se separaron después de 10 años. Y aunque se separaron, ellos siguen siendo muy cercanos, pudieron mantener una amistad. Él dice, desde nuestro divorcio nos hemos convertido en muy buenos colegas y también estamos criando a nuestra hermosa hija de 11 años, Simón. Eso lo dijo en una entrevista, ¿verdad? Ahora, después de alejarse del fútbol por lesiones, es que el fútbol americano es terrible. Yo creo que es un salvajismo terrible. Con todo y esos aparatos que se ponen, es como chocar contra un tren. Eso es terrible. Y le hace mucho daño al cerebro. Hay una película que hizo, ahorita no me voy a acordar, pero bueno, hay que verla. Hablando acerca de ese problema, hizo de un doctor, este actor que me fascina. Después de alejarse del fútbol por lesiones y como ya había logrado una buena suma de dinero, Dwayne estudió la idea de continuar con el negocio de la lucha libre, ¿ven? Pero tras pasar un tiempo en las ligas menores de WWE, no sé, la cosa de lucha libre es de aquí. Él debutó paralelamente como actor en la televisión en 1996 en la serie Survivor o Sobreviviente. Su nombre de lucha en el deporte era Rocky Maivia, una combinación de los nombres de su padre y de su abuelo. Y en esa temporada de su vida fue que adquirió el nombre de The Rock. Al ganar el título de la WWE de peso pesado en seis ocasiones, Johnson demostró su destreza en el ring y aseguró la titularidad del equipo en cinco ocasiones. Eso lo llevó a Saturday Night Live, ese show famosísimo aquí en Estados Unidos de la noche, donde hizo su debut como actor y gustó. Es que tiene mucho carisma ese hombre. Johnson hizo su debut en la pantalla grande, en el cine, con una película en el año 2001. Y fue porque actuó en el reparto de eso, de La momia regresa. Y repitió el papel en El rey escorpión. En esos dos largometrajes, Johnson ganó 5.5 millones de dólares, lo que habría producido cualquier actor protagonista. Pero finalmente alcanzó la gloria al aparecer en la quinta entrega de la popular saga Fast and Furious con Dean Diesel. O sea, los rápidos y furiosos. Fast Five, o los cinco rápidos, fue de hecho la oportunidad que tuvo Johnson para trabajar de nuevo con Universal, el estudio donde comenzó su carrera como actor. Qué lindo, ¿no? Este año La Roca ha mostrado su lado más divertido haciendo equipo de Kevin Hart, el negrito simpático que es muy, muy gracioso, en una película que se llama Central Intelligence. Creo que le pusieron en español un espía y medio. Y esta se ha convertido en la comedia más taquillera del año con más de 110 millones de dólares en venta. Su última película de Fast and Furious, que lleva el nombre de The Fate of the Furious, ha recaudado hasta ahora más de 1.2 mil millones de dólares alrededor del mundo. Así que hoy en día Dwayne Johnson, La Roca, está casado con Lauren Hachian y los dos tienen a la preciosa Jasmine Johnson. Un hombre de éxito y coraje, bondadoso, preocupado por otros y por el planeta. Y siempre está tratando de dar un buen ejemplo, todo un ejemplo a seguir ese hombre. Y bueno, vamos con otro tema después que hablé de mi historia de vida. Ustedes sabían que hay 32 especies diferentes de delfines. Yo me quedé asombrada. Yo sabía que habían unas cuantas, pero yo no pensaba que eran 32. Existe cierto debate acerca de cuántas especies diferentes hay en realidad. Algunos dicen que 32, otros dicen que son 33. En fin, todo depende de si se cuenta a la ballena blanca como un delfín o no. Algunos dicen que sí, otros dicen lo contrario. La mayoría de todas las especies de delfines, porque parece mentira, es que sí, la horca es también un delfín. Se le conoce comúnmente como la ballena asesina, pero son delfines. Estos delfines pueden tener más de 31 pies de largo cuando están bien desarrollados. Es por ello que reciben el nombre de ballena. Y también existen otros delfines que se consideran como las especies más pequeñas. Estos incluyen los delfines tucuxi, los delfines de Héctor, los delfines negros, los delfines de río, marsopas y toninas o veras. Todos los delfines pertenecen a la familia de los cetáceos y en ese grupo se incluye a las ballenas y a las marsopas. Esos cetáceos se dividen en subgrupos. En otras palabras, toda la familia de los cetáceos se divide en familias más pequeñas, ¿verdad? Y no voy a enumerar los 32 o 33 tipos de delfines, pero quise hablar sobre ellos y ahora les voy a decir lo que tienen en común las ballenas y los delfines. Perdón, estoy carrasposa. Yo he dicho que uno no tiene que hacer eso, sino hacer como una jota. Es lo mejor hacer cuando uno tiene como un carrasposito, hacer como una jota, ¿ok? Ya les di una clasecita para la voz. Bueno, los delfines y las ballenas son mamíferos marinos y pertenecen al orden de los cetáceos que incluye ballenas, delfines y marsopas. Todos los cetáceos en realidad son mamíferos totalmente adaptados a la vida marina y se dividen en dos subórdenes, los mysticeti y los odontoceti, que es donde se incluyen todas las ballenas dentadas, delfines y marsopas. Las ballenas y los delfines comparten varias características como la necesidad de respirar aire puro a través de orificios nasales y como son mamíferos, ambos amamantan a sus hijos con leche de la madre. Sin embargo, la alimentación de las ballenas es completamente diferente. Mientras se alimentan de krill y de plantón, los delfines comen peces y calamares. Y ahora las diferencias entre un delfín y una marsopa, porque las personas a veces usan las palabras delfín y marsopa indistintamente, pero eso es un error. Los delfines y las marsopas son animales diferentes. Si bien ambos mamíferos amamantan a sus crías del mismo modo, tienen pulmones y respiran aire, también tienen diferencias importantes. Científicamente, los dos son cetáceos y miembros del subórdenes odontoceti, ¿verdad? Pero se clasifican en diferentes familias. Las marsopas son focoenidae y los delfines son dolfinae. Físicamente, las marsopas son más pequeñas que los delfines, llegando a un máximo de siete pies de largo, mientras que los delfines llegan hasta diez pies. Y por último, tengo que hablarles de los delfines rosados, que son los que vemos en el Amazonas. Los delfines rosados no son iguales a los delfines que se ven en el mar, sino que tienen adaptaciones especiales para su hábitat. De hecho, los delfines de río están lejanamente relacionados con los delfines del mar, pues pertenecen a familias diferentes. Los delfines oceánicos pertenecen a la familia delfinidae, mientras que los delfines de río pertenecen a la familia platanistoidea, como se ha dicho. De los delfines que habitan en los ríos, el más popular es el delfín rosado, también conocido como Boto o Bouto. Yo no sé si he escuchado que hay gente que les dice también Boututo, no sé. El delfín del río Amazonas es ese, debido a que vive en el río Amazonas. Son considerados los más inteligentes, con una capacidad cerebral un 40% mayor que la de los seres humanos. ¿Qué tal? A pesar de que son mayormente rosados, se pueden encontrar otros colores en su piel, como son el gris claro y el marrón. Esas criaturas amistosas y sociales han vivido por siglos en el Amazonas, y sus afluentes también, pero la destrucción acelerada de la cuenca del Amazonas, como siempre nosotros, los seres humanos, los ha puesto en peligro en varias ocasiones. Pero ya eso me da para otro tema. Yo quise hablarles hoy de los preciosos, inteligentes y amistosos delfines, de los cuales sabemos que han salvado muchas vidas también. Una especie hermosa, una maravillosa creación de Dios. Y ahora nos da tiempo para hacer un viaje virtual, porque tenemos chance todavía. Hace rato que no hacemos un viajecito virtual, ¿verdad? Y hoy se me ocurrió por lo exótico el nombre ir a Zanzibar o Zanzibar. Es con la Z, la primera y la segunda, Zanzibar. Resulta que viene del idioma persa Zanzibar, que significa Costa de los Negros. Bueno, Zanzibar es uno de los destinos más atractivos de África. Es una isla que está llena de exotismo, como su nombre. Tiene playas de arena blanca y fina, aguas cristalinas ideales para hacer snorkel o buceo, diversidad cultural y una atmósfera súper relajante. Zanzibar pasó de la esclavitud a las especias y a partir de 1995 al turismo. Stone Town es la prueba de la existencia de comerciantes de esclavos, mercaderes y sultanes, así como del paso por la isla de los persas, los portugueses, los árabes de Oman y hasta británicos. Zanzibar o Zanzibar se encuentra en el Océano Índico, frente a la costa oriental del África y es parte de Tanzania. Resulta que es en realidad un archipiélago de varias islas con unos nombres difíciles. Ungúhan, Unguy, Matemwe, Kiwengwa, Prison Island es la más fácil, que es la isla prisión. Esos son algunos de los nombres de las islas. Pero la que se conoce como Zanzibar es Unguha, que viene siendo el nombre de la isla en Swahili y es el que le dan los locales. Y pues resulta que fue donde nació Freddie Mercury. ¿Qué les parece? Sí, del grupo Queen. Freddie Mercury, el líder de la banda Queen, nació en Zanzibar en 1946. Sus padres de origen indio se trasladaron a Zanzibar por motivos laborales. Su papá trabajaba en la Secretaría de Estado para las colonias durante el gobierno británico. El nombre real del artista de Freddie Mercury, por si no vieron la película y no han leído sobre él, es Farrokh Bulsara. Y vivió en Zanzibar hasta los siete años de edad. Y aunque regresó a los 18 años, al año siguiente tuvo que irse a vivir a Inglaterra con su familia a causa de la revolución en Zanzibar. Pero resulta que existe un museo sobre Freddie Mercury en el que se supone que fue la casa en la que se crió, en el edificio de apartamentos turísticos que tiene el Hotel Tembo. Pero hay dudas de que sea realmente, o sea, que haya sido realmente la casa de Freddie Mercury, puesto que la familia se mudó varias veces de vivienda mientras estaban allí en Zanzibar. Ahora, la isla Zanzibar es popularmente llamada la isla de las especias, también, suponiendo una gran fuente de ingresos por ese rubro, ¿verdad? Después del turismo. Aunque a pesar de las especias y el turismo, el 50% de la población de Zanzibar vive por debajo de las necesidades básicas para vivir. Qué triste, ¿verdad? Las principales especias que produce la isla son el clavo, la pimienta negra y la canela. Fue también uno de los mayores centros de esclavo durante todo el siglo XIX y hasta la abolición de la esclavitud. Zanzibar fue uno de los mayores centros de comercio de esclavos. Por eso, la traducción del nombre que les di al principio, del persa Zanguibar o Costa de los Negros. Los esclavos eran vendidos en el mercado desde lo que hoy es la Catedral Anglicana, en Stone Town, la capital, para ser embarcados luego hacia otras tierras o para trabajar en las plantaciones de coco y especias del sultán en Zanzibar y en Pemba. Y pues resulta que en Prison Island, que se supone que es la isla de la prisión, no hay ninguna prisión. Prison Island es una isla situada frente a Stone Town con un buen arrecife de coral para hacer snorkel y donde habitan tortugas gigantescas importadas desde las islas Seychelles en el siglo XIX. La isla se utilizó por los árabes para llevarla a los esclavos rebeldes. Y si bien es cierto que los británicos construyeron un edificio para destinarlo a prisión, nunca llegó a usarse como tal. Así que Zanzibar tiene la mayor concentración de puertas talladas de África. Zanzibar en especial en Stone Town tiene más de 800 puertas de madera talladas, muchas de ellas con inscripciones de versos del Corán. Y pues cuando una casa se construye en Zanzibar, se comienza por la puerta. La posición social del dueño de la casa depende de las puertas que haya en su casa. Cuanto más elaborada la talla, mayor será la posición social. Así que cuando vayan a visitar algún día, según como estén talladas, se puede saber si las puertas son de origen indio, o maní, o suahili, y cuánto dinero tiene la gente que vive en la casa. Debido a su proximidad con el Ecuador, Zanzibar tiene la misma duración de dos horas durante la noche que el día, 12 horas, durante la noche que durante el día, 12 horas, como la mayoría de los países de África del Este. La cercanía del archipiélago con el Ecuador también hace que no haya ciclones, algo a favor. En fin, un lugar exótico con historia y belleza de lugares para recrearnos la vista, para relajarnos, hacer snorkel, que a mí me fascina, porque eso es otro mundo ahí debajo del agua, y disfrutar de esa fauna marina hermosa que tiene. Y es considerado uno de los lugares paradisíacos del mundo. Muy lejos, ¿verdad? Pero soñar no cuesta nada, y en sueños podemos ir a donde queramos. Y ya estamos llegando al final de nuestro programa. Vamos a hablar un poquito acerca del matrimonio. Hay tantas opiniones al respecto, pero con toda la mala fama que le han achacado al matrimonio, muchos dicen que no, que no se van a casar y todo eso, pero la mayoría dice que el matrimonio es el final del amor. Otros dicen que el matrimonio es el final de la pasión, pero son conceptos que se han hecho para excusar ciertos comportamientos y ciertos cambios que no han sabido manejar. En realidad yo creo que yo no soy la mejor persona para hablar del tema, ¿verdad? Precisamente por haber estado casada tres veces y haber tenido otras relaciones importantes y de tiempo, y por los años que han pasado y el tiempo que he pasado sola. Pero fíjense, uno aprende, y entonces tengo esa experiencia, y por eso puedo analizar y sacar otras conclusiones. Yo he hablado con muchísimas personas que llevan muchos años de casados y son felices. Evidentemente, si tu matrimonio te hace infeliz y no consigues conciliar, si realmente has trabajado para tratar de sacarlo adelante, has hecho esfuerzos por repararlo, por llegar a acuerdos, si han ido a terapia y no lo han logrado, pues ni modo. Pero traigo esto a colación porque escuché una de esas charlas TED, de las que les había hablado en otras oportunidades, y otro día les explico lo que son, porque ya no tenemos suficiente tiempo para hablarles de esas charlas TED. Pero me gustó una línea que dijeron en una de las charlas que escuché, y es acerca del matrimonio, que dice volverse a casar es el triunfo de la esperanza sobre la experiencia. Es una cita de Samuel L. Johnson, así que no importa cuánto sepamos del matrimonio, si estamos en una buena relación, generalmente queremos que no se acabe, que sea para toda la vida, ¿verdad? Y no queremos casar, queremos el compromiso, ¿no es cierto? Por eso seguimos viendo matrimonios, no perdemos la esperanza de lograrlo. Yo ahorita estoy muy bien como estoy. Con esto llegamos al final del programa. Espero que te hayas divertido un poco, que hayas aprendido un poco, que hayas disfrutado mucho. Recuerda el paseo de las artes, tenemos que ir a ver esa obra cuando el COVID nos separe. Dios te bendiga, y nos volvemos a conectar el próximo viernes por aquí, por Pangea City, contenido para todos tus sentidos. Chao, Ger, chao, mi gente. Dios los bendiga. Nos vemos el próximo viernes. Chao. 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 Chao.